cómo estamos hola hola todo bien bueno yo muy contenta acá de tener a hoy a romy malano a la doctora romina malano que nos va a hablar un poquito sobre el accesorio cuántico sobre los beneficios ya les quiero comentar los el primer punto a tener en cuenta que romy está con un poquito con la voz tomada con un poquito de mocos producto bueno de estos cambios climáticos del invierno así que vamos a tratar de de no sacarle mucho tiempo porque justo hoy se nos enferma así que bueno nada vamos a tratar de 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 que nos brinde todo lo que sabe pero sin volverla loca pobrecita que accedió igualmente a tener este encuentro conmigo porque es una dulce total un romy y ya te di el clic para que arranquemos a ver de vuelta porque por ahí pasó algo todo bien hola cómo estás cómo está flor muy bien vos bien acá andamos transitando acá la congestión pero bueno limpieza procesos frecuencias viste de todo está pasando y así estamos muchos la verdad es que nos va tocando mucho y esto también tiene que ver con con situaciones frecuenciales de frecuenciales cambios que estamos atravesando en todos los aspectos totalmente bueno qué va a ser a como yo justo hoy la estaba esperando a la tarjeta y justo hoy me llega mirá que lo justo hoy la pude recuperar antes del vivo nada el correo viste con los temas burocráticos en el correo y nada recontenta de que esté ya tenerla conmigo así que bueno muy feliz este bueno romi nada agradecerte y sobre todo porque sé que estás con este cuadro y bueno justamente hablar en estos momentos y lo que menos queremos pero bueno toca recién terminó el zoom justamente de preguntas de dudas que surgen en todo el mundo en todos los usuarios y también bueno una hora y de compartir así que estamos igual el servicio claro como siempre bueno la verdad que bueno nada agradecerte porque yo sé que vos estás a full con esto estás haciendo un montón de la verdad con un rol muy muy importante que es como traer esa luz científica si podríamos decirle a esto que al final esto esto qué beneficios tiene que que estuviste recolectando qué información estuviste recabando entonces como para si vos te parece bien para no robarte tanta voz porque ya sé ya sabemos que vamos a hacer otro y bueno y todo bien bienvenido sea si querés yo cuento lo que yo estuve recabando hasta ahora que son sólo un mes de lo que yo pude recabar ahora las cositas que me han ido contando mis pacientes que ya están experimentando la tarjeta y y un poquito así muy breve de lo que me pasó a mí si te parece o si no como vos quieras sí 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 claro yo siempre creo que es fundamental que cada uno experimente así como te ha pasado en tu caso no y que uno lo está compartiendo desde su propia vivencia desde su propio su propia comprobación porque en parte podemos nosotros decir y mencionar miles de efectos de beneficios de resultados pero termina siendo el sentir de cada uno no es justamente si la cuántica trae algo en particular es la individualidad no entonces cada uno responde de una manera particular y totalmente diferente a otro entonces nada mejor que experimentarlo porque es muy difícil garantizarle a alguien lo que le va a suceder no es como ni siquiera conociendo a la persona en nuestro caso como médicas que abordamos la historia sus conflictos sus procesos así mismo es muy difícil anticiparnos o garantizar te va a hacer esto te va a pasar esto más allá de las comprobaciones científicas no que avalan en sí los efectos reales del producto del accesorio pero lo cierto es que cada uno tiene una frecuencia de base una una forma un proceso un estilo de vida hábitos emociones pensamientos completamente distintos a el resto de las personas entonces nada mejor que uno mismo para experimentarlo y en este caso vos misma con tus pacientes porque así también empezó mi historia no es bueno vamos a ver qué pasa realmente con esto así que te escuchamos flor porque es muy interesante también tu experiencia tu sentir es una divina rom y me encanta muchas gracias este bueno nada de vuelta te agradezco porque sé que es complicado estar cuando uno no se siente también físicamente así que bueno muchas gracias igual también por eso y bueno yo esto más o menos ya lo conté pero bueno lo comparto nuevamente que realmente yo no tenía cero cero fe en esta tarjeta pero cero eso también está bueno saberlo porque no tenía fe me la me la dieron me la ofrecieron y yo dije bueno la voy a probar pero la verdad es que no es que me muero por probarla no me pasó eso a mí y si yo estaba con unos temas emocionales hacia ya unos meses tres meses andaba con un temita y que me lo tenía ahí como enroscado no le podía dar la vuelta al tema era como siempre con el mismo rulete y a partir de la tarjeta a partir del segundo día me empezó a pasar algo muy loco que empezó a llegar lo que yo llamo haces de luz pero justamente lo hablaba recién con una paciente hace de luz me decía que lo que me pasó a mí fue como hace de información o sea cuando digo haces de luz me refiero a como una especie de sabiduría o conexión con tu propio ser superior que te está mostrando che todo este rollete que te estás haciendo va por este lado en realidad no como que responsabilidad tenés vos en esta situación y como esa esa información te va dando te va trayendo paz no te va trayendo paz y te va trayendo ese conocimiento esa sabiduría de que era lo que vos tenías que aprender por ejemplo de esa experiencia en mi caso y después de un mes de uso yo realmente literalmente solté este lío esta película que estaba teniendo hacia tres meses que era un montón imagínate tres meses dándole vuelta a lo mismo es un gastadero de energía me río ahora pero es un gastadero de energía imagínate tres meses dándole vuelta noche y tarde noche mañana mañana noche todo el día tres meses pero hay procesos que llevan mucho más tiempos hasta años imagínate imagínate dándole la vuelta y de repente que algo venga y te ayude a sacarle a darle luz a eso la verdad que para mí dije guau no me la quiero sacar o así no me la quiero sacar entonces bueno por eso estoy acá no también distribuyéndola acercándola porque también me empezó a pasar algo muy loco que fue pacientes míos que dije este paciente tiene que tener una tarjeta este paciente tiene que tomar la tarjeta a este paciente le vendría muy bien a este como que empecé a reconocer que hay ciertos pacientes a los que les vendría muy bien no es que la vamos o sea de verdad la puede probar todo el mundo y la puede tener todo el mundo pero empecé a reconocer que habían pacientes que si o si estaría buenísimo que la tengan y que la prueben y después me pasó algo en el campo físico porque eso que me pasó fue en el campo más bien emocional y en el campo físico tuve literal un esguince me caí de una actividad física hago mucho deporte me caigo de calistén y apoyo re mal el tobillo se me inflamó me dolía todo esguince yo dije la primera imagen que se me viene a la mente florencia hospital esperar a que te haga la placa esperar a que te atiende el traumatólogo ponerte una bota seis semanas que más o menos lo que tardan el esguince de tobillo no dije yo no me agarré la cabeza no quiero esto que puedo hacer tarjeta puse la tarjeta en la media y me dormí con la tarjeta en la media el otro día me el dolor se había reducido bastante poder a una quince con todos los síntomas el dolor inflamación disminución de la de la movilidad toda la historia edema ya podía dolía muchísimo menos pero todavía con un poquito de dificultad para apoyar luego de dos horas está joyas me fui a caminar a las bardas que son montañas digamos acá en nauquén dos horas y media caminando y nunca más ningún medio síntoma ni nada ni ibuprofeno ni diclofenac ni nada absolutamente nada entonces yo dije wow lo que tengo en mis manos es algo muy importante porque si yo me puedo ahorrar esto que para mí en mi mente era ya una película negativa digamos desde mi experiencia que no quiero pisar lo menos que pueda un hospital fue como guau ya esto para mí es magnífico ¿no? así que bueno genial en principio fue la parte emocional ¿no? y luego la parte física en tu caso en mi caso pero ¿sabes qué? es igual el 80% de las personas según las estadísticas que llevamos en los miles y miles de personas que la están usando y que compartimos no solo desde la experiencia personal en mi caso en mi caso en mi caso en particular he realizado estudios de investigación para poder demostrar y comprobar de alguna manera más objetiva ¿no? estos resultados y la verdad es que encontramos un montón de hallazgos que son muy importantes tanto en la sangre, en las células, en el agua, en distintos medios tanto resonadores cuánticos, análisis bioquímicos, microscopios ópticos, de campo oscuros, radiestes, podemos mencionar miles de pruebas que sean bueno miles no es medio exagerado la realidad es que si fueron decenas de pruebas que hemos realizado en conjunto a profesionales que son profesionales calificados en laboratorios de biología celular por ejemplo tanto de Argentina como de México como de Ecuador y entonces lo que compartimos es realmente lo que logramos comprobar ¿no? no porque estemos en parte difundiendo un beneficio que nadie lo experimentó y que parece ser que es una exageración y luego quien lo adquiere y no siente ese beneficio no puede experimentar la frustración o el enojo de esto no es lo que me dijeron en realidad hay que dejar en claro digamos al momento de comunicar y eso estamos haciendo es más ambas médicas ayurvédicas en este aspecto también es importante porque comprendemos la importancia del campo energético de los cambios frecuenciales de los procesos de cuán importante es trabajar de manera integral en el ser ¿no? por eso creo que el camino y la medicina nos condujo a comprender o tener un entendimiento que tiene que ver con una visión más íntegra para poder llegar al fondo al origen a la causa y lo cierto es que a través de todas estas experiencias es que se logra llegar a conclusiones ¿no? comprobaciones como por ejemplo que el 80% de las personas que lo experimentan por primera vez tienen resultados tienen resultados en el campo emocional inmediato es decir una sensación de bienestar de energía de paz interior como la mayoría dice como si estuviesen relajados ¿no? esa es la sensación que tienen y mayor claridad 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 al momento de tomar decisiones claridad al momento de ver una situación que nos está atravesando de resolver en todos los aspectos sean relaciones de pareja con los hijos tenemos casos que comparten de cómo era la relación con hijos adolescentes como en relaciones de pareja como inclusive toma de decisiones a nivel laboral ¿no? el estar más enfocados y es algo que lo podemos ver inclusive en adultos mayores con respecto a la memoria, a la atención, a lo cognitivo y también en los niños que los niños no mienten eso claramente es lo que sucede entre la sincronía de la frecuencia que aporta el accesorio con su propia frecuencia de base que es elevada y genera este mayor enfoque a nivel mental mayor atención menor índice de frustraciones sobre todo en niños por ejemplo con TDA claro, sí, sí, la verdad es que esto que decís es muy importante de entender que no estar, yo siempre digo no ponerle expectativas ¿no? que no es no ponerle fe, sino es justamente lo contrario, la expectativa es con la fe la fe nace del corazón, nace de la confianza de que todo te será dado y que todo va a estar bien y la expectativa es de la mente es como, ay estoy esperando que pase esto porque a la doctora le pasó esto, pero lo que me haya pasado a mí no quiere decir que te vaya a pasar a vos y eso es así, ¿por qué? porque vos y yo no somos iguales, no estamos atravesando las mismas situaciones y yo tenía que experimentar eso por algún motivo, alguna razón y bueno, a mí me pasó eso, pero no quiere decir porque justamente ayer hablando con pacientes míos que han adquirido la tarjeta pacientes y estudiantes míos, ya te digo, en mi grupo de en la formación de Ayurveda del nivel 3 la mayoría tiene tarjeta cuántica, nos cagamos de risa porque mira, como estamos todos cuánticos, viste, con la tarjeta y estudiando Ayurveda, ¿no? y bueno, justo le preguntaba a mis alumnos y me decía, una me decía, Flor, yo estoy re 2D me decía, estoy re 2D, a mí no me pasó lo que a vos te pasó pero claro, ella misma hablando y contándome sí se dio cuenta que sí, que le están pasando cosas entonces hoy me manda un testimonio y me dice tengo 45 años, no tengo enfermedades, tengo una familia hermosa me siento súper bien, la rosácea se me fue completamente entonces vos decís, sí estás bien, lo que pasa es que no sé qué estabas esperando, porque en términos de la mente a veces esperamos cosas que son como tenemos una expectativa y una vara muy alta y eso nos engaña y eso llévalo a cualquier plano, ¿no? Totalmente, hay dos cositas de las que estás diciendo que me gusta rescatar y traerlas que una son los tiempos, ¿no? porque también el tema del tiempo es un tema muy importante nosotros lo vimos también mucho desde la Yorbea, ¿no? y acá también viene a resurgir ese concepto, ¿no? no existe el tiempo el tiempo lo pone nuestra mente entonces, los procesos que tiene cada uno tienen su propio tiempo de acuerdo a cada uno de nosotros de nuestra esencia, nuestro ser entonces, no debemos ponerle el tiempo de resultado en el que la tarjeta nos va a resolver un dolor por ejemplo ustedes pusieran el tiempo, por ejemplo de padecer un dolor 10 años lo hubiesen imaginado, lo hubiesen decretado eso no hubiese sucedido claramente porque nadie quiere tener o padecer dolor durante 10 años sin embargo, les está tocando atravesar los 10 años de dolor ahora, se coloca en el accesorio y muchos creen, ¿no? que mágicamente en 20 minutos, 30 minutos porque quizás escuchamos un testimonio el cual ya nos está generando ese condicionamiento mental y esa asociación entonces, a mí me lo va a sacar en 20 minutos y resulta que en 20 minutos no sucede nada, ¿no? y ahí empieza a jugarnos en contra el pensamiento limitante de decir esto no funciona esto no es para mí esto no sirve esto no es lo que dicen esto entonces no tiene que ver con placebo tiene que ver con frecuencias si nosotros creemos que esto no funciona para mí ya le estoy enviando el mensaje de esto no va a funcionar para mí entonces más allá de que es un accesorio que es ciencia que es tecnología alemana que realmente es innovadora y revolucionaria se los puedo asegurar que esto recién empieza y las cosas que se vienen son realmente increíbles en todos los aspectos de la vida porque estamos sumergiéndonos en lo sutil que es lo verdadero entonces bueno es es maravilloso lo que se viene lo cierto es que sí pido que prestemos la atención verdadera de que no no respeta un tiempo la cuántica no respeta un tiempo no respeta un espacio no respeta una forma y no la cuántica sino que la vida en sí la vida misma en sí entonces es entregarnos y abrirnos a recibir a recibir frecuencias elevadas a conectar con otras formas que no son las que estamos acostumbradas pero cuanto más dispuestos estemos cuanto más nos abramos a frecuencias que son ultra elevadas más rápido van a ser los resultados porque vamos a empezar a sintonizar es como sintonizar un canal de radio de televisión si estamos a la misma frecuencia lo escuchamos si no no claro totalmente totalmente y empezar a entender esto a mí me parece muy importante esto que hablas del tiempo ¿no? porque nosotros estamos creando la realidad cada vez más rápido podríamos decir usando la palabra tiempo ¿no? entonces todo lo que vos estás diciendo y sintiendo y pensando lo estás gestando en este mismo momento y a mí me pasa no sé te podría tirar ejemplos que me están pasando actualmente ¿no? y eso es muy importante es muy importante a la hora de un tratamiento ¿no? por ejemplo tenés una enfermedad con nombre y apellido no sé una diabetes un tumor una enfermedad metabólica una enfermedad articular una enfermedad una fibromialgia no sé lo que quieras lo que vos tengas lo que estés experimentando hoy en tu cuerpo si vos no crees que podés sanar no vas no va a actuar porque nosotros somos los responsables de crear primero aunque suene horrible de crear primero esa enfermedad y segundo de crear la posible la posible sanación porque además es un proceso ¿no? salud y enfermedad es un proceso no es un ah, se gestó ahora porque ahora me salió en el laboratorio no, eso seguramente es un proceso y esto está muy bueno esto que compartís porque esto es justamente física cuántica o sea es justamente qué realidad estás creando ¿no? qué realidad y que es exactamente lo mismo que nos pasa también cuando vamos a cualquier lado de la vida ¿no? nosotros vamos con cierta predisposición a un lugar a un encuentro a una reunión y entonces vamos a tener la vivencia en función de la predisposición con la que fuimos a ese lugar si vamos pensando o sintiendo que la vamos a pasar bien con alegría escuchamos la música que nos gusta antes de ir ya cuando entramos entramos con otra predisposición y la vamos a pasar espectacular seguramente ahora distinto a veces ya voy enojado salí mal de casa no estoy conforme con algo va a haber una persona que no me cae bien no sé miles de factores que pueden influir entonces claramente voy a tener una vivencia porque voy a crear una realidad de acuerdo a mi sentir ¿no? entonces acá pasa lo mismo cuando vamos a un médico pasa exactamente igual el médico puede ser el mejor del mundo o el peor del mundo sin embargo cuando nosotros llegamos al médico si nos despierta confianza si es lo que nosotros queríamos escuchar si era lo que nosotros necesitábamos en ese momento vamos a ensamblar y vamos a tener una respuesta particular ¿no? que va a ser la que necesitaba yo en ese momento en ese lugar en esa situación y el resultado va a ser acorde a eso ¿no? entonces acá sucede exactamente lo mismo con el accesorio porque es muy importante tanto aquellos que sienten mejoría inmediata así como te pasó a vos me pasó a mí con la aceleración de una cicatrización con el parto con situaciones que me fueron pasando en la vida ¿no? porque ya luego de tenerla años uno hasta se encuentra con personas que le pasan cosas enfrente recuerdo una situación en el buque bus que en donde llaman a un médico a bordo y no había ni siquiera un botiquín de primeros auxilios nada y entonces ¿qué hago? y había una chica que estaba descompuesta con un cólico abdominal y lo primero que se me vino a mí fue la tarjeta lo único que tengo en este momento y tiene justamente el poder de actuar en tiempos récord entonces cuanto más aguda es la situación mejor resultado encontramos así que en ese momento le coloqué el accesorio en el abdomen con mi mano y a la vez visualicé intencioné la restauración del proceso que estaba atravesando inmediatamente se le cambia la cara el rostro a la chica y las amigas decían ¿qué es eso? ¿qué está pasando? ¿qué le hiciste? bueno fue inmediato inclusive había otra médica que se sorprendió de los resultados en ese momento y es un medio una herramienta que nos termina sirviendo para todos los aspectos de la vida no solo para nosotros mismos sino también para otros porque también se puede prestar y eso también es importante decirlo muy bueno eso que se puede prestar es muy bueno porque te puede pasar digamos de que no sé estás en un bar y no sé por ejemplo yo mañana mismo tengo una reunión me junto esto es real escuchá esta antes de tener vivo con vos la chica le manda un mensaje Flor nos vamos a poder juntar en el centro por favor te lo pido porque estoy con un esguince de tobillo y yo digo justo estás con un esguince de tobillo que yo lo viví tarjeta mañana te pongo la tarjeta claro ¿entendés? porque ella está viviendo el esguince de tobillo como yo lo hubiese vivido si no hubiese tenido la tarjeta ¿no? entonces estas cosas que nos van pasando así de esta forma son la son la magia es la magia es la magia para mí es magia digamos ¿no? porque yo también hasta en ese momento que estaba con todo este rollo que te cuento yo digo ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? ¿y qué sé yo? y ahora inclusive cada vez pasa más el tiempo y voy dándome cuenta y dice ¿habrá sido por esto? ¿para que yo reconozca esto? porque yo estaba re negada Romy o sea a mí ya me había hablado y nunca le di ni pelota o sea no le había dado ni bola entonces ya arriba están tejiendo una red magnífica porque nos están reayudando y ellos van tejiendo esa red entonces bueno te tiran lo que te tienen que tirar como para que vos creas capaz que es por eso entonces todo es tan tan perfecto y tan alineado que ellos ya conocen mi ser ellos las saben y eso se me da por fiada entonces capaz que me mandaron me mandaron esta situación dolorosa que yo tuve que atravesar y que me la sacó me la resolvió digamos y yo digo bueno capaz que es por eso o sea hay mil millones de cosas que nosotros no sabemos pero que inclusive están tejiendo ellos nos están ayudando ahí a tejer ¿no? a tejer a tejer esta presión y bueno mi hermano también otro sanador es más del arte pero también está metido en reiki en el péndulo hebreo en la apertura de registro bueno también está con las tarjetas cuánticas ahora distribuyendo y me decía Flor para mí esta tecnología está yo quiero digamos yo quiero saber bien a quién se le ocurrió porque para mí esto está canalizado entonces no sé si vos sabés esta info a ver si está canalizada o no está canalizada bueno sí la verdad es que sí sí está canalizada sí realmente tiene información muy poderosa de hecho sinceramente me asisten constantemente ayer hice justamente un canal nuevamente por estos procesos en donde también acompañan ¿no? son parte de lo que va a seguir sucediendo en la comunicación en la difusión en la difusión acá es importante recién también hiciste un poco mención en esto que cuando nombraste la palabra magia porque la verdad es que nosotros no deberíamos hablar de magia al menos en términos legales vamos a decirlo porque es ciencia ¿no? y la ciencia tiene sus comprobaciones no es simplemente una cuestión de fe pero lo cierto es que en estos tiempos en esta nueva era y este accesorio justamente entre otras herramientas porque no es lo único que sucede viene a demostrarnos que la ciencia y la espiritualidad son una ¿no? son inseparables entonces todos los acontecimientos que los los vivenciamos como mágicos como milagrosos son reales porque en realidad la energía tiene esa capacidad de generar esa transformación de generar realmente acontecimientos que son extraordinarios y que no son de esta dimensión inclusive entonces cuando empezamos a trabajar a manejar frecuencias que son tan elevadas como las que aporta el accesorio empezamos a entrar en otra dimensión cuando nosotros hacemos mediciones en radiestesia por ejemplo una persona de base tiene entre 8.000 y 10.000 unidades bovis para estar en un estado óptimo de salud cuando se coloca el accesorio llega a 270.000 unidades que son niveles de meditación superior que no tienen que ver con este plano tienen que ver con dimensiones que van por encima de la quinta si van por sobre todo arriba de la sexta séptima ahora no todos accedemos a la frecuencia máxima del accesorio y ahí está la diferencia entre los testimonios de impacto milagrosos y los testimonios en los que me siento mejor estoy mejor de ánimo me dio más fuerza me dio más estabilidad me alivia el dolor claro porque tiene minerales y genera un efecto de ionización muy importante bajando el estrés oxidativo de una manera muy brusca en 20 minutos logra bajar un 20% el estrés oxidativo que es muchísimo regula el pH tiene muchos cambios a nivel bioquímico biológico que son muy importantes y que en muchos casos son invisibles en la mayoría es invisible nosotros no podemos ver cómo está funcionando nuestra célula sin embargo funciona sucede exactamente lo mismo lo importante es esto como empezar a integrar los conceptos de ciencia y espiritualidad porque son una y eso no es claseo la intención es frecuencia todo lo que existe es frecuencia la emoción el pensamiento todo es frecuencia los colores son frecuencia por eso visualizamos con colores para restaurar entonces empezar a conectar con quienes somos que es lo que hace el accesorio devolvernos a la frecuencia original que no la podemos medir cómo vamos a objetivar quiénes somos qué venimos a hacer a ver del cero al diez ya son cosas ya son cosas muy de la medicina ¿no? de la 3D bueno tratemos de demostrar todo el tiempo a ver con mediciones las mediciones son para la física tradicional para la física cuántica todo se sale de las leyes tradicionales claro sí, sí totalmente y bueno la verdad que es yo usé la palabra magia pero no la uso de manera negativa sino porque es mágica las conexiones que se van haciendo también desde de esto ¿no? a partir de esto a partir de este aparato las conexiones que vas teniendo con las demás personas las personas que llegan a tu vida lo que va llegando a tu vida lo que se va yendo también todo porque todo eso va a influir en tu mundo ¿no? en tu mundo en tu mundo en tu realidad todo eso influye ¿no? entonces para mí es muy muy importante y todo tiene una una relación un para qué no es que llega porque sí o se va porque sí ¿no? hay una cuestión hay y cuestiones que uno tiene que como que ir trabajando ¿no? y ir viendo e ir revisando y si da la capacidad o si nos ayuda a estar un poquitín más conectado pues ya es un montón totalmente y está perfecto usar la palabra magia porque la magia es la vida y es la esencia en realidad es la energía en realidad en donde suceden las cosas en donde hacemos realidad las cosas la verdad es que esto nos nos ayuda a estar más conscientes y sobre todo estamos son causalidades las que nos pasan ¿no? en la vida diosidencias me dicen en México y me encanta porque ellos son súper creyentes y realmente realmente es la conexión constante con Dios con uno mismo ¿no? y mira te cuento esto que forma parte del proceso que me toca que estoy en las termas de federación y resulta que voy con amigos al lugar donde están las termas y claro hay muchísimas personas ¿no? y ayer en una canalización caigo en la cuenta porque digo mirá claro si eran mensajes que no los escuché no los escuché entonces estoy en el lugar y todos me decían tenés que ir a meterte a probar a la pileta de 41 a la de 40 grados y un calor impresionante bueno tal así que me dejé cebar ¿no? por el sentir del resto de mis amigos y entonces bueno voy a probar no voy a venir hasta acá y no lo voy a probar sin embargo no sentí hacerlo no sentí hacerlo no quería ir no lo hice hasta último momento y en último momento con ese programita ¿no? no vas a venir hasta acá sin hacerlo la lealtad del ego ¿no? como voy ahí bueno fui a hacerlo cuando me sumerjo a la pileta yo ya percibí la energía de ese lugar ya lo había sentido no quería estar ahí no quería hacerlo y lo hice ¿no? y eso pasa cuando no estamos en coherencia y lo traigo porque esto nos pasa a diario es parte de nuestra realidad en este plano tridimensional y todo el tiempo tenemos los mensajes para hacerlo correcto ¿no? y a veces no lo escuchamos entonces me metí ¿no? y cuando me meto no me basta con meterme a la de 37 grados que como todos decían la de 41 que es la máxima tenés que probarla salí de ahí 13 grados afuera vamos a la de 41 o sea extremos de temperatura y llevo la de 41 y vos ves a la gente y la gente está toda quieta ¿no? adentro de las piletas cantidad de personas entré taquicardia ¿no? empecé a sentir tenés que salir de acá tenés que salir de acá salgo de la mire todo lo que o sea toda la película ¿no? la película de las termas bueno salgo de la pileta y una sensación de pesadez total o sea así como mirá el concepto las termas pueden tener propiedades si vamos a la base a la teoría que propiedades curativas que muchas personas se pueden sentir bien que vienen personas de tercera edad con muchas dolencias y al revés ¿no? personas que a lo mejor están sanas de base que llegan a ese lugar y absorben el campo o el récord etérico de el lugar en sí donde está cargado de dolor de heridas claro ¿no? de congestión congestión enfermedades ¿no? pesadez agua estancada es entonces ¿qué sucede? sucede lo que claramente se anunció previamente que es la congestión porque no tenías que estar ahí claro porque vos no querías claro exacto porque no lo querías o le hiciste porque ¿cómo no lo ibas a hacer? exacto exacto entonces en realidad esta experiencia o mensaje más bien es porque también el accesorio nos ayuda porque trabaja excelentemente en el tercer ojo despertando la clarividencia la intuición que también tiene que ver con una cuestión frecuencial tal así que en el sueño por ejemplo que hice un estudio en el sueño es impresionante lo que sucede en la mayoría de las personas que se regula el sueño entran en un sueño más profundo reparador de hecho el insomnio para mí está en el top ten de resolución de enfermedades por decirlo así o de situaciones desordenadas porque el accesorio te conduce a un sueño más profundo reparador inclusive muchas personas tenían vivencias de sueños como vívidos ¿no? o sea que eran reales los recordaban y entonces entre mí decía ¿qué pasa en el sueño? ¿cómo podemos medir las frecuencias? hasta que un día aparece el testimonio de una persona de México que va a hacerse estudios de sueño en un médico de sueño porque por el gran estrés que tiene no podía dormir entonces a través de aplicaciones ¿no? de los smart de los relojes en sincronía con el celular podíamos evaluar cómo estaba cada una de las fases como el análisis ¿no? y la evolución bueno cuando hacemos el comparativo fue impresionante empezamos a ver que claro después de empezar a usar el accesorio se prolongaba la fase de sueño profundo y la fase de sueño REM la fase de sueño REM es muy interesante porque solo accedemos al sueño REM a aquellos que tenemos piñal ¿no? y justamente las meditaciones la activación de la piñal son temas que hoy en día están muy en auge así que miren qué importante es usar el accesorio mirá que bueno sí lo que estás contando Romy bueno yo particularmente no lo he vivido pero sí mucha gente me lo ha comentado como sueños más vívidos sueños como más lúcidos más vívidos recordar más los sueños todo eso sí mucha gente lo ha vivido yo lo que sí siento que viví algo que no fue como una limpieza pero que la viví como decirte no sé después de tres cuatro semanas de uso tuve como una especie de limpieza que siento que fue por el aparato pero igual sabes que me pasa algo muy loco esto no sé te lo pregunto porque no sé si es real o no o si es una apreciación mía hubo algún tiempito que no usé el aparato porque tuve que prestar el mío me quedé sin tarjeta bueno etcétera sentía como que estuviera acá conmigo no sé cómo decirte sentía que igual estaba haciéndome efecto como que a pesar de que no estuviera conmigo yo igual sentía que estaba ahí eso es algo como que me pareció súper loco porque literalmente no lo tenía no estaba conmigo y yo sin embargo igual sentía que estaba haciendo efecto bueno no sé es una sensación no sé es algo que me pasó a mí particularmente y después también lo que sí me han contado mis alumnos mis alumnos mis estudiantes que conté que comenté al principio es que ellos sienten uno de ellos es muy deportista y él siente que la recuperación muscular posterior digamos a hacer ejercicio con la tarjeta es mucho mejor como que él no está todo dolorido como estaba antes ¿no? al hacer actividad física y sí siente como mayor bienestar mayor mayor como un humor mejor y sí le pasa esto de de reconocer sus propias emociones y reconocer las emociones de los demás que ya eso es un montón también un montón ya por diferenciar es tuyo ya es un montón y para eso también fue algo que fue comprobado la oxigenación en los glóbulos rojos realmente es muy alta muy rápida lo podemos ver a través del oxímetro de pulso también haciendo mediciones en personas con enfermedades respiratorias como eleva la oxigenación rápidamente en deportistas se puede también apreciar el rendimiento la frecuencia cardíaca respiratoria la oxigenación la fatiga hemos tenido casos por ejemplo de rendimientos de alto impacto ¿no? en maratones por ejemplo de montañas en donde la preparación es tan extrema que llegan hasta tener vómitos por el exceso de ácido láctico ¿no? y resulta que cuando usan el accesorio no experimentan estas sensaciones porque ayuda a regular a través del pH y la oxigenación así que es muy valioso el uso del accesorio en deportistas mirá vos que bueno yo tampoco bueno yo no soy deportista profesional pero sí hago mucha actividad y y me y me gusta como tener este trabajo con conciencia corporal y hacer y derribar mitos a través de la mitos propios ¿no? o creencias propias con respecto al cuerpo entonces nada está está re bueno y yo también o sea a pesar de todo el ejercicio físico que hago la verdad mi cuerpo está sumamente bien no es que está todo el tiempo dolorido o o no sé o recansado por toda la actividad física que hago que la verdad que hago bastante y y en ese aspecto re bien por otro lado yo tenía una anemia antes de empezar a usar el accesorio y tengo ganas todavía no me hice un nuevo laboratorio pero tengo ganas de ver qué pasó bueno es importante es importante que lo tratemos de de bueno en realidad no es importante la realidad es lo que cada uno siente ¿no? y y no necesariamente necesitamos del análisis o del laboratorio porque si no seguiríamos en la 3D ¿no? claro pero lo cierto es que sí nos ha pasado como decido bueno mira ahí está comprobado claro claro pero sí me ha tocado un caso en particular que fue para mí como muy fuerte porque un caso de una señora de 60 y pico de años que fue diagnosticada con anemia bueno era hemolítica hemocrómica es decir estaban los glóbulos más chiquitos de los normales sin coloración deformes cuando hacía 60 años tenía laboratorios iguales es decir desde su nacimiento porque era una enfermedad hereditaria resulta que empezó a usar el accesorio y por primera vez tiene cambios en sus síntomas se siente mejor menos cansada entonces le digo mira hácete un chequeo nuevamente para ver cómo está y ahí nos encontramos con la sorpresa de que por primera vez en 60 años estaba normal sus glóbulos rojos normales por primera vez fue increíble eso es un montón es un montón y yo ya creo que esto en algún punto nos está mostrando las posibilidades de sanar y de sanar sin efecto adverso que eso es también algo muy interesante bueno y de sanar de verdad porque cuántos de nosotros hemos tomado remedios sin sanar cuántos nos enchufan la pastilla y estamos igual o peor entonces esta esta posibilidad para mí nos habla mucho de es posible la sanación y es posible sanar sin efecto adverso así que la verdad está muy bueno totalmente la verdad es que yo cuando me preguntan qué fue qué es lo que más te impacta lo que más me impacta es primero ver los resultados increíbles realmente porque cuando nosotros estudiábamos y decíamos sobre todo desde la yurveda claramente todo es posible o así como fuimos capaces de enfermarnos somos capaces de sanarnos ¿no? pero a veces son como frases latiguillos que hay que sentirlas también ¿no? es lo más importante confiar en que eso es así que es real y me ha pasado en este tiempo de tener comprobaciones constantes de que eso es real ¿no? de que ser personas con diagnósticos muy difíciles con enfermedades crónicas que en teoría para la medicina tradicional son irreversibles son incurables ¿no? tanto diabetes hipertensión hipotiroidismo depresión bueno el insomnio muchos casos en los que vienen hace años y que repentinamente tiene una mejoría increíble o sea en tiempos récord ¿no? y eso es la reconfirmación ¿no? de que realmente se puede de que todo es posible sí sí totalmente así que bueno la verdad que es muy interesante y bueno ahí empapándonos de a poco con esta nueva info viste que te comenté que es la última y no te molesto más que te comenté que una señora me dejó esta pregunta de no sé si se puede responder esto de si el accesorio nos podría beneficiar en procesos de muerte ¿no? personas que simplemente bueno están atravesando ese momento ¿no? totalmente y lo he experimentado lo he experimentado y fue muy fuerte también con seres queridos y la verdad es que así como todos merecemos somos dignos del buen vivir también somos dignos del buen morir entonces es importante que también tomemos conciencia en esos momentos sino porque justo está en su etapa final en esa transición uno lo entregue ¿no? y diga bueno si ya se está muriendo ¿no? no es justo no es digno para nadie el poder calmar los dolores en la transición del proceso de la ascensión es maravilloso el poder acompañar ¿no? a la liberación de ese ser es maravilloso ¿no? porque hay muchas almas que quedan estancadas que quedan en la 3D durante mucho tiempo con padecimientos con sufrimientos no solo de ese mismo ser sino de su entorno de sus seres queridos y estamos hablando a través de frecuencias entonces el exponerlo a una frecuencia mayor ayuda a su liberación ayuda a desencarnar ayuda a elevar ayuda a esa ascensión en paz en armonía ¿no? cuando así mismo se hacen oraciones o decretos o intenciones para que uno descanse en paz y que realmente imagina que se asciende la ascensión de ese ser de esa alma pero cuando lo hacemos a través de frecuencias que son armónicas que son muy elevadas y que conectan con otros planos que son superiores permite que esto sea realmente en paz y en coherencia con el todo ¿no? con la energía universal por sobre todo la entrega la liberación es muy importante así que yo lo super recomiendo bueno bueno buenísimo muchas gracias y bueno estamos acá al tanto las dos para las preguntas si alguno quiere dejar preguntas o escribirme a mí o a Romy supongo que pueden escribirnos yo hablo por vos Romy pero me imagino que sí así que pueden escribir pero yo sí realmente estoy como bastante atrasada realmente con las contestaciones bueno hasta Flor pobre sabe lo que pasa es que bueno también la realidad es que tomo recibo testimonios experiencias preguntas de todo el mundo porque son 36 países los que actualmente están experimentando esta tecnología coordino un grupo de especialistas realizo investigaciones entonces estoy detrás de nuevos resultados y se me hace muy difícil contestar sería fácil poner un automático un mensaje instantáneo pero no es lo mismo para cada uno de los que preguntan así que voy muy lento ahora si nos pueden escribir a las dos claramente y Flor también ellas ya saben que es distribuidora que pueda ofrecerles aportarles toda la asesoría que necesiten y vamos a seguir compartiendo más dudas preguntas testimonios que suman un montón buenísimo muchas gracias Romy la verdad un placer todo lo que compartís el tiempito que nos estás dando a pesar de bueno estar experimentando esta dolencia espero que se te pase pronto que te cures pronto muchas muchas gracias por tu tiempo y todo tu conocimiento tu amorosidad y tu sabiduría para transmitir sobre todo y bueno gracias a todos los que estuvieran acá mirándonos y cualquier cosita me pueden escribir no hay problema y muchas muchas gracias gracias Romy seguí disfrutando tu vacación gracias gracias a todos que se conectaron muchas gracias chau chau reina chau 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 chau